Y sí, acá estamos en Tartagal instalándonos con este emprendimiento que es una revisión técnica vehicular que va a emitir la OBLEA para circular en todo el país de la revisión técnica obligatoria para todo tipo de vehículos. Bueno, por ahí uno escucha en la calle, bueno, que va a haber, te decía, es un diagnóstico gratuito para los vehículos, ¿quiénes pueden ir, en qué horario y dónde es el lugar? Bueno, a partir de hoy a la tarde, hasta el viernes a la noche, estamos haciendo diagnósticos en forma gratuita para los vehículos, para todo el vehículo que quiera acercarse, como para ir adelantándonos a la revisión técnica y luego el día sábado a las 11 de la mañana estamos haciendo la inauguración del taller donde ya vamos a hacer la técnica propiamente dicha y a las tres primeras personas que se acerquen a hacer la técnica la vamos a hacer en forma gratuita para que puedan acceder al servicio. Yo ya me estoy imaginando la cola, ¿no? De llegar temprano, de madrugar y quedar ahí para hacer los primeros, ¿no? A ver, ahora hablemos, ¿cuánto sale una revisión técnica? Bueno, la revisión se divide según el tipo de vehículo. Tenemos el auto, un auto común y corriente, sale 700 pesos, un utilitario sale 950, una camioneta sale 1150 y después ya entramos en los vehículos de mayor porte que salen un poco más. Pero en lo general seguramente son los autos y las camionetas y los utilitarios, eso es lo que más, seguramente lo que más interesa al oyente en este momento. O sea, lo que va a ser el diagnóstico consiste en, bueno, en observar obviamente al vehículo y decirle al propietario que tiene tal cosa pero no te damos la certificación. O sea, como para que vos a partir del sábado vayas y hagas la revisión técnica y donde ya te otorguen, digamos, ¿cómo le llaman? La boleta. La oblea. Sí, la idea es esa, que vayan, nosotros le hacemos lo mismo que se hace en la revisión normal, lo único que no hacemos es emitirle el certificado y la oblea que corresponde a la aprobación de la revisión. Simplemente le hacemos un diagnóstico para que prepare su vehículo, cosa es llegar a la revisión en forma adecuada y lograr pasar, y que esté en condiciones para pasar y aprobar sin ningún problema. Por eso es que revisamos de igual manera que lo que hacemos en la revisión. José, bueno, ¿cuánto tiempo dura, digamos, esa revisión técnica? ¿El tiempo de duración? ¿Seis meses? ¿Un año? Bueno, los periodos de la validez están estipulados por la ley, que son desde que el vehículo es cero kilómetros, o sea, desde el día que se patenta el vehículo hasta la primera revisión técnica son 36 meses de gracia. Luego tiene dos revisiones de dos años, o sea, la primera revisión se hace por dos años, la segunda revisión es por dos años más, y ahí sumamos siete años desde que salió el vehículo, desde que se patentó hasta las dos revisiones están de dos años, y a partir de ese momento empieza a hacerse una vez por año. O sea, vale decir que hoy en día el vehículo que es modelo 2010 ya hace la revisión por un año, el resto de los vehículos la hacen por dos años, y los que están con el periodo de gracia de 36 meses no corresponde que hagan la técnica. Bien, ya que está en reviso, ¿qué es lo más, digamos, que se pide en las rutas nacionales? Entonces, tienen que tener en cuenta cuatro cosas importantes para circular en la ruta. Primero, carnet de conducir, cédula verde que es la identificación del vehículo, el seguro que asegura el vehículo y la revisión técnica vehicular. Son las cuatro documentaciones fundamentales para circular por todo el país. Tengan en cuenta que cuando ustedes vayan a la revisión, nosotros les vamos a revisar que esté el matafuego, la baliza, la cuarta, los chalecos refractivos, todas esas cuestiones que también se lo van a pedir en la ruta, pero es parte de la revisión. Estas cosas se consiguen, no se asusten mucho, porque esto se consigue en cualquier causa de repuesto de automotor. Vienen unos kits, como son unos bolsitos, que viene todo incorporado ahí adentro y es totalmente homologado y admisible para probar la técnica y para circular. Que se lo van a pedir en cualquier control, es muy factible que se lo pidan, pero es parte de la técnica, o sea que teniendo la técnica debería cumplimentar esto. Ya los vehículos nuevos ya vienen con un matafuego incorporado ahí en ese kit, ¿qué vos decís? Algunos, todavía no se está cumplimentando, a pesar de que ya se hizo ley, no se está cumplimentando y debería venir de fábrica con el matafuego. Amén de eso, hay que agregarle al matafuego las balizas, los chalecos refractivos, la cuarta y creo no olvidarme de nada. ¿Y el botiquín? Y el botiquín, también es parte obligatoria del botiquín, sí. Las luces, ¿no? Aparte de los conos, que vos decías, ahora ya viste por ahí los conos no son y vienen unas luces que actúan de, digamos, como una linterna que está fija ahí dando vueltas como para mostrar a los que vienen, bueno, que hay peligro, que está detenido un vehículo. Exactamente, es una baliza, no importa si es el triangulito de toda la vida o es la baliza con LED, lo importante es que sea una baliza y que muestre que estás detenido a un costado y que hay algún problema para que el vehículo que venga de frente o de atrás pueda entender la situación y te vean, digamos, en la oscuridad siempre hablando, ¿no? Bueno, también, o sea, hablando de los matafuegos, o sea, tiene una caducidad, ¿sí? ¿Cuánto tiempo más o menos dura un matafuego? Un año, el matafuego tiene, cada un año hay que llevarlo a la gente que está habilitada para la recarga. Por más que no lo haya usado nunca. Por más que no se use nunca, eso tiene una etiqueta, que ellos tienen una habilitación para poder emitir esa oblea, digamos, que tiene una validez de un año. Uses o no usen el matafuego, hay que llevarlo a recargar, así que eso es indefectible. Bien, muchísimas gracias, José. Muchas gracias, estamos a su disposición para que lleguen al taller. Bueno, les reiteramos el domicilio. El domicilio es en la ruta, la colectora de la ruta 34 y primero de mayo, van a verse a cuenta, hay un cartel grande que dice revisión técnica obligatoria. Y bueno, estamos disponibles para evacuar cualquier duda que tengan a su disposición, para lo que sea, y de hecho, bueno, primero para hacer la revisión, que es lo más importante, porque pueden circular en condiciones, primero en condiciones del vehículo, y segundo, cumplimentando la ley con una oblea que los habilite a circular para evitar multas y para evitar que el seguro, porque si no tenés la revisión técnica, eso es muy importante que sepa la audiencia, si no tenés la revisión técnica, el seguro no te cubre si tenés un siniestro.